bueno amigos cómo andan vamos a seguir con la camioneta que hace un montón no subimos nada les voy a mostrar que voy a hacer así que nada espero que pueda seguir avanzando vamos a reparar este y están repodridos les muestro el proceso primero me fabrique un molde citó en cartón de el soporte y esto va más o menos así esa es la idea una vez que tuve bien hecho el molde hice un planito que bueno lo perdí porque lo llevé a un lugar para que me lo hagan y quedo ahí hice un planito y lo llevé a una metalúrgica amiga donde yo mando a hacer gran parte de los cortes de chapa y cosas que necesito bueno me hicieron los plegados y me quedó excelente así me quedó la pieza este es el molde de cartón bueno esta la hice por separado le di unas puntadas ahí y bueno le hice el agujerito con una mecha copa de una pulgada 25 milímetros y esto nos queda así sólo está punteado porque lo voy a terminar de soldar una vez que lo suelde así que ahora vamos a cortar los viejos y soldar los nuevos y no 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 Gracias por ver el video. 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 Porque la verdad que hice un montón de cosas y no grabé nada. Vamos a mostrarles cómo nos quedó el laburo. Estas eran las piezas que reemplazamos. Así nos quedó. ¿Qué les parece el cambio? Usamos una chapa mucho más gruesa. Eso no se va a podrir más. Eso por un lado. Y la puntera. Así estaba. Y así nos quedó. Las dos punteras nos quedaron así. Una guasada también. Pero bueno. Yo soy guaso. Qué se yo. A mí me gusta. Mi mecánico me decía. Es al pedo. Me dice. Boludo que vas a hacer un 11-14. Pero bueno. Qué se yo. A mí me gusta así. Así que así nos quedó la reforma. Nada. Por otro lado. Bueno. Vieron que el chasis está gris. Lo pinté. Ahí les muestro cómo me quedó todo. Y también les voy a mostrar cómo me quedó la reforma de suspensión. Que no sé si había mostrado lo que armé. Pero bueno. Lo cuento. Usé unos perfiles de 60-60. Para suplementar entre el chasis y la araña. Así que ahí les muestro. Esos son los perfiles. Puse cuatro perfilitos. No sé si se ven. Entonces ahora. Levanté 6 centímetros. Lo que sería el chasis de la araña. Ahora el problema que tengo. Es este. Que el Pitman. Antes pasaba por acá arriba. Y ahora me choca. Después veré qué modificación le hago. Pero bueno. Me gusta cómo va quedando. Bueno. Aquí nos quedaron. Las punteras que estaban. Rotas. Las reparaciones con. Todo por chapa nueva que hice. De un cuarto. Refuercitos. Chapa de un cuarto. Donde apoya la cabina. Bueno. Este. Aquel. Que lo vieron todo en el video. Pinté el chasis de gris. ¿Por qué lo pinté de gris? En realidad porque lo empecé a pintar de negro. Después me quedé sin negro. Y bueno. Para la segunda y tercera mano que le di. Le di. Le di con gris. Así que bueno. Quedará gris. No me molesta. La verdad que quedó muy lindo. Me gusta mucho. Y armé. Ya estoy armando lo que es la suspensión trasera. Bueno amiguitos. Vos querés salir en el video. Salís. Mirá. Miren qué perro hermoso que tengo. Nada. Lo que son. Lo que agarra. No sé. El nombre técnico de esto. Pero bueno. Estas planchuelas. Y esto lo pinté de rojo. Por horno. Porque me gusta. Me parece un lindo detalle. Ya que había pintado de rojo. Los espirales. Y los calipers. Que no se ven. No están puestos. Pero los pinté de rojo. Entonces nada. Me parece son detallecitos. Que hacen a la estética. Había pintado los elásticos. Que estaban. Estaban como esos. Es un paquete viejo que tengo. Nada. Los pelé. Los pinté. Y bueno. Puse todos los. Los bujes nuevos. Tanto. Adelante como atrás. De los dos lados. Bueno. Ahí no se llega a ver el buje. Pero bueno. Así que así nos está quedando. Este trabajo. Pinté la araña. También de negro. Bueno. Chicos. No sé. Qué les parece. Cómo está quedando. El laburo. Lo que hice. Es que. No lo mostré. Pero bueno. Ya pronto lo van a ver. Son los. Alargadores. Los separadores. De cabina y chasis. Voy a levantar. 10 centímetros. Entre cabina y chasis. Así que. Preparé. Con unos caños. 10. 40. 10. 60. No me acuerdo. Lo tengo ahí. En el. Galponcito. Todos separadores. Así que pronto van a ver eso. Y bueno. Qué más. Ah. Ya me acordé. Que les voy a mostrar. Lo tengo acá. Acá. Bueno. Por un lado. Me estoy armando este banco. De. De trabajo. Ahí tengo la madera para ponerle. Y bueno. Le voy a poner. Un banquito sencillo. Va a tener. Quiero apoyar el motor. Que tengo la chata acá. Así que voy a poner madera. Y arriba una chapa. Abajo madera. Y acá le dejé estos angulitos. Como para hacer un cajón. Pero. Lo que les quería mostrar. Es esto. Que conseguí para la chata. Chata. Chatita. Camionetita. No sé. De qué califica. Pero bueno. Conseguí esta cajita de quinta. De Fiat Mirafiori. Tiene cosas para hacerle. Pero bueno. Es una caja. De quinta. No sé cómo la voy a meter. Porque la verdad es enorme. Y todavía me falta definir. Motor. Diferencial. Ya sé qué le voy a poner. Quiero ponerle uno de 125 también. Pero tengo entendido que. Con la caja nueva. Me va a llegar hasta acá. Más o menos. Y de acá va a estar el diferencial. Así que va a tener un cardan así. No sé qué voy a hacer. Pero bueno. Ya tengo la caja. Me falta el diferencial. Que ya sé cuál es el que quiero. Y me falta el motor. Que todavía. No estoy definido. Qué voy a hacer. Tengo el original todavía. Que es una opción. Ponerlo. Pero no sé. Como que. Con todo el laburo que hicimos. Me parece que. Hacer el swap ahora. Sería. Una buena. Una buena. Idea. Porque ya está. Listo. Como para buscar un motor. Presentar y armar. No tengo plata tampoco. Así que bueno. Si alguno tiene un motor. Con papeles. Y me lo quiere dar. Para el proyecto. Buenísimo. Nada amigos. Hasta acá el video de hoy. El otro día. Revisando entre mis videos. Encontré que tenía. Cuando estaba haciendo los. Portones laterales. Para esta cabina. Así que los voy a poner. Así sale ese video. Porque tengo esos videos. Hace como dos años. Nunca puse los portones. Así que los voy a poner. Y subir ese video. Nada. En cuanto avance esto. Voy a volver a subir. Viene quedado. Porque bueno. Fui papá. Así que estoy a full. Con mi bebé. Con mi esposa. Y no le estoy pudiendo. Dedicar tanto tiempo. A estas cosas. Pero. Realmente quiero que avance. Quiero terminarlo. Quiero que quede funcional. Quiero poder subirme. Usarlo. Y decir. Loco. Terminé esto. O. No sé si lo terminé. Pero por lo menos está funcional. Quiero que. Antes de fin de año. Tenerlo funcional. Así que nada. Les pido sus buenas energías. Si les gustó el video. Que le den me gusta. Que se suscriban. Que eso. Ayuda a crecer el canal. Y bueno. Esperemos. Que a fin de año. Este terminado. Nos vemos. En el próximo video.